Ahora que Dios me dio licencia de volver a mi terruño tan bonito y tan querido Me dieron ganas de entonar esta canción para que sepan lo feliz que me he sentido Nomás de verlos me rebosa el corazón hacia mil tragos que no habíamos conbebido Verda de Dios que ya me andaba por llegar para brindar con mis amigos de barriada Muchos kilómetros corrí sin descansar, crucé las sierras y llanuras de volada Traigo buen carro y muchos pesos pa' gastar y pa' comprarle un buen vestido a mi chorreada Solo el terruño y el amor de esa mujer me rescataron de bajar por otras tierras Muchas cueritas me llenaron de placer pero ninguna fue mejor que mi morena Traigan las otras que ahora yo voy a invitar Y que no deje de servir el cantinero y que nos ponga hasta atrás Me sobran verdes pa' comprar todito el bar Y emborracharnos a costillas de aquel güero Le daba risa cuando me hizo trabajar Pero pujó cuando me traje su dinero Solo el terruño y el amor de esa mujer me rescataron de bajar por otras tierras Muchas güeritas me llenaron de placer Pero ninguna fue mejor que mi morena ¡Suscríbete al canal!